Campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traéis Belén, campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traéis recogido por rebaño a donde más pastor si yo voy a llevar al portal de que son panqueca y vino Belén, campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traéis Belén, campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traéis Bienvenidos a mi canal Padre Leo Nos encontramos en este séptimo día de la novena de Navidad y el tema para este día es La gratitud es la llave para encontrar el sentido de la vida El lema Ser agradecidos nos ayuda a vivir en paz y armonía Bienvenidos Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Santísima Virgen naciese en un pesebre para nuestra salvación Te damos gracias por tan inmenso beneficio En retorno te ofrecemos Padre Santo nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz manifestado en el compromiso de cada colombiano por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias respetarnos y reconocernos como hermanos dispón nuestros corazones al perdón para no dejarnos vencer del odio y la venganza causantes de la violencia que nos sumen en un ambiente de desconfianza y nos desaniman en la construcción de la paz Te pedimos que esta Navidad fiesta de paz y alegría sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas María dijo mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es Santo su misericordia de generación en generación para todos sus fieles ha desplegado la fuerza de su brazo ha destruido los planes de los soberbios ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha encumbrado a los humildes ha colmado de bienes a los hambrientos y despedido a los ricos con las manos vacías ha socorrido a su siervo Israel acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres a favor de Abraham y su descendencia para siempre María estuvo con Isabel unos tres meses y se volvió a su casa palabra del Señor una maestra le pidió a sus alumnos de primer año de primaria que hicieran un dibujo de algo por lo cual estuvieran agradecidos pensó ella en lo poco que tendrían para agradecer estos niños que eran de barrios pobres la maestra quedó desconcertada con el dibujo de Carlitos era una mano infantilmente dibujada la mano de quien la clase quedó cautivada por la imagen abstracta creo que debe ser la mano de Dios que nos da la comida dijo un niño es la mano de mi papá sugirió otro porque él siempre me cuida entonces preguntó a Carlitos de quien era la mano él contestó es su mano maestra ella recordó que frecuentemente a la salida de la escuela ella lo ayudaba a cruzar la calle y eso había significado mucho para él queridos hermanos ojalá nosotros siempre en nuestro corazón seamos agradecidos muchas personas han pasado por nuestra vida siempre apoyándonos siempre colocando un granito de arena para que nosotros crezcamos como personas por eso que importante que seamos gratos con los demás y en estos días agradezcamos a Dios todos los dones todas las bendiciones que él ha puesto en nuestra vida niño del pesebre nuestro Dios y hermano tú sabes y entiendes el dolor humano que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos ha salvado ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 oh luz de los cielos sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos oh divino niño ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 no tardes Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y de calor humano Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, 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 ven Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda presión Ven a nuestro mundo que sufre y anhela un mundo más justo, un mundo de hermanas Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús ven, 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 ven Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, 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 ven Cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niño se integran los dos Gloria al Dios del cielo y paz a los hombres, es tu buena nueva nuestra salvación Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, 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 ven Ven salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Oración a la Santísima Vida Soberana María, Madre de Jesús y Madre nuestra Que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que Dios te escogiera por Madre Suya Te suplicamos, nos prepares y dispongas para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón Que nos impulse a ser promotores de verdad, justicia, reconciliación y paz Te encomendamos, Madre, todos los hogares de Colombia Para que nosotros los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad no tengan acogida Así lograremos recuperar en nuestras familias la paz y la armonía que hacen de nuestros hogares espacios de comunión y unidad María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo Celebremos la Navidad con alegría, sencillez y amor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Oración a San José Santísimo José, Esposo de María y Padre Adoptivo de Jesús Damos gracias al Padre Celestial que te escogió y te adornó con todos los dones necesarios para el cumplimiento de tu misión Ayuda a los padres y madres de familia para que unidos en el amor y el respeto Cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos entregándole los valores humanos y cristianos que caracterizan a los hijos de Dios y nos hacen ser sal y luz del mundo San José, concede a quienes trabajan por la justicia y la paz, la gracia de la valentía y la perseverancia Para que superada toda adversidad seamos instrumento de paz para construir una Colombia reconciliada y reconciliadora, Amén San José, modelo de esposo y padres, intercede por nosotros y nuestros hogares, Amén Oración al Niño Jesús Divino Niño Jesús, Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros Es la presencia viva de tu amor en nuestra familia y en nuestra comunidad Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre Porque tú, Divino Niño, eres nuestro hermano Invitados por ti a vivir la fraternidad, el respeto, la justicia y la solidaridad Te pedimos nos ayudes a vencer todo aquello que nos impide reconocerlo y aceptarnos como hermanos Ayúdanos a llevar una vida santa y concédenos la gracia del perdón, la reconciliación y la paz que tanto necesitamos Nos entregamos a ti, oh Divino Niño, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa acogerás favorablemente nuestras súplicas de vivir en paz y armonía, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Nos encontramos mañana para el octavo día de nuestra novena de Navidad Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó Pero en Navidad llegó, San Carlos bajó Y el rato bajo lo eligió por su singular nariz tirando del rineo Pero bajó sensación y desde aquel momento toda burla se acabó